Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de diciembre de 2021 y esto es La Contra Crónica. La oposición venezolana no atraviesa su mejor momento. A finales de noviembre el régimen chavista suspendió las elecciones del estado Varinas, cuando durante el recuento parecía que los opositores se iban a hacer con el gobierno regional. Varinas no es un estado cualquiera, allí nació Hugo Chávez y quien se presentaba a las elecciones era Argenis, su hermano pequeño. La familia Chávez gobierna allí en este estado desde hace más de dos décadas de manera un tanto dinástica y era seguro que esta vez el poder pasaría a Freddy Superlano, un candidato opositor que además fue durante un tiempo diputado nacional. El Tribunal Supremo venezolano, sirviéndose de una artimaña jurídica, paralizó el escrutinio, inhabilitó al candidato opositor e invalidó las elecciones. Poco después hizo borrón y cuenta nueva y ordenó que se repitiesen dentro de un mes, el día 9 de enero, de nuevo los comicios en Varinas. La oposición, eso sí, necesitará un nuevo candidato. En Caracas, entre tanto, los opositores han vuelto a las manos. Julio Borges, ministro de Exteriores de la presidencia interina y coordinador del partido Primero Justicia, anunció desde Bogotá hace unos días que renunciaba a su cargo al tiempo que pedía la disolución del gobierno de Juan Guaidó. Un gobierno apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea y por otros países hispanoamericanos desde que hace ya casi dos años, esto sucedió en enero de 2019, surgiese este gobierno de manera un tanto imprevista tras un cabildo abierto en Caracas. El gobierno paralelo de Juan Guaidó está formado por cuatro partidos opositores. Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Guaidó pertenece a este último, un partido liderado por Leopoldo López que se encuentra exiliado en España. Borges cree que el interinato de Guaidó debe desaparecer cuanto antes. A su juicio, su gobierno, el de Guaidó, se ha burocratizado y ya no responde a lo que los venezolanos esperan. La oposición para Borges debe hacerse desde el interior de Venezuela, y no tanto desde el exilio, como se ha hecho mayoritariamente hasta la fecha. Por si eso fuera poco, el embajador de Guaidó en Colombia ha acusado a Leopoldo López de corrupto y de aprovecharse de los activos de Venezuela en el exterior, activos a los que no puede llegar el régimen chavista a causa de las sanciones internacionales. Otra popular dirigente opositora, María Corina Machado, una de las principales detractoras del régimen de Maduro desde hace ya muchísimos años, se ha convertido en una acerada crítica de la figura de Juan Guaidó. Para Machado, la oposición debe renovarse y elegir nuevos líderes para un nuevo tiempo. Las cosas, como vemos, no marchan bien para la oposición. El régimen ha conseguido sobrevivir a la crisis de los últimos cinco años y está poco a poco consolidando una nueva institucionalidad revolucionaria, es decir, dictatorial. Tanto más despótica que la anterior, pero el agotamiento de los opositores y de la oposición en sí misma es más que visible. Poco pueden hacer dentro porque no les dejan y nada afuera porque la energía se les está acabando. Todo en Venezuela a lo largo de las dos últimas semanas, dos o tres últimas semanas, ha girado en torno a las elecciones en el estado Varinas, que tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre. Bueno, fueron las elecciones en el estado Varinas y en todos los estados de Venezuela, que son ayer llaman estados a las regiones. Venezuela es un estado federal. Bien, ese día se celebraban, ya digo, elecciones regionales y se renovaban los gobernadores. En Varinas competían por el cargo de gobernador un opositor llamado Freddy Superlano y el candidato oficialista de la coalición, que orbita siempre en torno al Partido Socialista Unificado de Venezuela, el partido de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. El candidato era Argenis Chávez. Durante el recuento, cuando parecía claro que Superlano ganaría, el Tribunal Supremo suspendió las elecciones e inhabilitó al candidato opositor. Poco después, el Consejo Nacional Electoral convocó de nuevo las elecciones en Varinas para el próximo 9 de enero. Hubo protestas airadas, tanto dentro como fuera de Venezuela, pero la verdad es que no ha servido absolutamente para nada. Como suele suceder siempre, el régimen se enrocó y no dio su brazo a torcer. Una táctica muy madurista que antes de eso fue chavista. En Venezuela, los chavistas siempre han trabajado con la hipótesis de que primero hay que hacerla y luego ya si eso hay que se pide perdón. La verdad es que perdón no han pedido nunca, pero siempre utilizan la táctica de los hechos consumados. Hacen la perrería, hacen la faena y luego a partir de ahí ya empiezan, si eso, si corresponde, que no siempre corresponde, pues dan explicaciones sobre esa misma faena que han hecho. En este caso de las elecciones en Varinas, pues ha sido tal cual, sin ningún problema y sin importarles lo que dijesen dentro o fuera. Se cargaron las elecciones en este estado, cuando quedaba muy poquito de recuento, inhabilitaron sin ningún problema al candidato opositor y mandaron las elecciones para principios del mes de enero. Podríamos pensar que ha sido todo cosa del Tribunal Supremo o del Consejo Nacional Electoral, pero es que tanto el Tribunal Supremo de Venezuela como el CNE son simples apéndices del propio chavismo desde los orígenes o prácticamente desde los orígenes. Es decir, no hay nada ni remotamente parecido a una división de poderes o a la independencia de órganos que deberían ser independientes como el Tribunal Supremo o el Consejo Electoral. Bien, volviendo sobre este tema de Varinas, que es un tema que reviste gravedad, no hay que negarlo. En Venezuela, en general, desde hace muchos años casi todo lo que sucede reviste gravedad, pero en este caso reviste una gravedad especial, dentro de lo grave, que ya de por sí es la situación desde hace años. Varinas no es un estado cualquiera, como os decía antes. Allí en el mismo Varinas, en la localidad de Sabaneta, nació Hugo Chávez Frías, allá por el año 1954. Era un estado que pertenecía, bueno, y que por ahora sigue perteneciendo casi como por herencia a la familia Chávez. Todos los gobernadores desde el año 1998 han sido familiares de Hugo Chávez. Del 99 a 2008, es decir, durante esos primeros diez años del siglo, Hugo de los Reyes Chávez, el padre de Hugo Chávez, fue el gobernador. Luego, en 2008, le sucedió su hijo, su hijo Adán Chávez, que era hermano mayor de Hugo Chávez. Y desde 2017, es decir, cuatro años ya, Árgenis Chávez, que es el hermano menor de Hugo Chávez. Los Chávez han creado una suerte de dinastía dentro de ese estado. Son gente directamente intocable. Por lo que el hecho de que la oposición, y todo indicaba que iba a suceder esta vez, que la oposición pudiese hacerse con la tierra natal de Chávez, el estado natal de Chávez, la cuna misma de la revolución, era simplemente insoportable para el régimen. En las elecciones estatales ayer en Marinas de 2017, el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, se presentó contra Argenis, pero en aquella ocasión perdió, como había sucedido siempre con los opositores en todas las elecciones regionales. Hasta entonces, los Chávez y he estado echando un vistazo sobre los resultados electorales en Marinas a lo largo de los últimos 20 años, y siempre la oposición ha perdido por goleada. En todos los casos, los Chávez ganaron por un margen amplísimo. En todos los casos, con más del 50% de los votos, según estoy viendo aquí. Todo, naturalmente, y tratándose de Venezuela, es obligado decirlo en medio de denuncias por irregularidades. Esto en todas las elecciones. En las de este año no lo tenían tan claro. El descrédito de los Chávez, bueno, de la revolución bolivariana en sí, y de la familia Chávez en particular, en Marinas está ya muy extendido, y ni empleando toda la maquinaria del régimen les iba a ser suficiente, y la maquinaria del régimen puedo asegurar que es como una apisonadora dentro de Venezuela. Superlano no se rindió, a pesar de que había sido derrotado en 2017, volvió a presentarse y se terminó imponiendo sobre Argenis, al menos por lo que sabemos que estaba recontado, que era casi todo, por cierto. Pero nada, la dictadura movilizó toda su estructura para evitar que la oposición le arrebatase la cuna del chavismo. Que haya perdido, y esto ya es una reflexión personal, que haya perdido un Chávez porque perder ha perdido. Otra cosa es que hayan utilizado las estratagemas habituales de aquellos bandidos para desmontar las elecciones y volverlas a repetir. Bien, que haya perdido un Chávez en Marinas, estamos hablando del estado natal de Chávez, es todo un símbolo, y es un mensaje para Maduro. Un mensaje muy potente, por cierto. Vamos, que ni siquiera el apellido Chávez, en el corazón mismo de la Venezuela bolivariana, ya es suficiente para garantizar la victoria, teniendo en cuenta que por lo demás los bolivarianos lo tienen todo a su favor, cada vez que convocan unas elecciones. Todo el aparato del estado, en su integridad y de manera desvergonzada, lo utilizan para empujar a sus propios candidatos. Eso por no hablar de las denuncias constantes que hay en aquel país desde hace ya muchísimos años, con Chávez en vida, estoy hablando de fraudes electorales sistemáticos, perpetrados, por cierto, con ayuda cubana. Pero es que aunque fueran limpias, es decir, que no hubiese ningún fraude entre medias, el fraude se practica antes utilizando todo el estado, para los recursos del estado, para favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros. Marinas, por lo demás, al margen de su cuestión dinástica, de que allí gobierna la familia Chávez casi por decisión divina, bueno, por decisión divina es, por decisión del partido, a fin de cuentas, que en regímenes como el chavista, pues viene a ser la encarnación misma de la divinidad en la tierra. Bien, Marinas es un completo desastre, se trata de un estado interior, carece de costa, de un estado de carácter rural, ubicado en los llanos del oeste del país. No es especialmente grande, tampoco especialmente poblado, no llega al millón de habitantes si no tiene ninguna gran ciudad. La ciudad más grande es Marinas, que es una miniatura al lado de otras ciudades venezolanas, como puede ser Carecas o como puede ser Valencia. La gestión en los últimos 20 años de los Chávez, tanto el padre como los dos hijos, es un fiel reflejo de cómo ha sido gobernada Venezuela a lo largo de las últimas dos décadas. Es un lugar donde impera la corrupción, sin ocultarse, un lugar donde el nepotismo es la norma, bueno, hasta el punto que siguen gobernando los Chávez y que van pasándose la presidencia del estado de padre a hijos, de padre al hijo mayor y luego al hijo menor, teniendo en cuenta que todo el poder en origen había surgido de también un miembro de la familia del propio Hugo Chávez, que nunca llegó a ser gobernador de Marinas porque no le hizo falta, para eso era presidente de Venezuela. Y luego, por la parte económica, pues Marinas es un desastre caos económico, pues como cualquier otro estado de Venezuela. Vamos, parecía el lugar perfecto, aunque solo fuera por su relativo aislamiento y lo apartado que está, lo apartado que está de los grandes centros de poder político y económico de Venezuela, pues parecía el lugar perfecto para retirarse, para que nunca sucediese nada normal. Pero nada, ahí mismo fue donde estalló el escándalo el mes pasado. Las elecciones, como os decía antes, fueron el día 21 de noviembre. Pues bien, una semana después, ojo, el día 28 aún no se conocía los resultados. Teniendo en cuenta que van bastante lentos en muchos países de Hispanoamérica, en Venezuela una de las razones por las que implantaron el voto digital era precisamente para acabar con esas demoras. No sirvió de nada porque el día 28 aquellos seguían recontando. Había mucho nerviosismo en el régimen, un nerviosismo que les venía directamente de las encuestas de intención de voto que se habían hecho para periódicos y, por supuesto, encuestas internas con las que contaban los propios chavistas y estaban nerviosos. No podían consentir perder Marinas. Y no tanto porque el Estado sea importante, que desde el punto de vista económico no lo es en absoluto, sino por el componente simbólico que tiene. Así que, al día siguiente de las elecciones apareció un tal Adolfo Superlano. Ya sé que es un apellido realmente extraño y deben estar todos los Superlano hispanos metidos en el Estado de Marinas, porque este Adolfo Superlano nada tiene que ver desde el punto de vista familiar, por lo menos en la cercanía. No sé si tendrán, entiendo que sí, ancestros comunes. Pero vamos, que no se conocían de nada, sin relación familiar, vamos, con Freddy Superlano, pues este tal Adolfo Superlano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo, relacionado, evidentemente, este recurso con la elección del gobernador. Bien, como respuesta, el Tribunal Supremo suspendió el escrutinio de los votos en el acto y suspendió también la proclamación del ganador para gobernador del Estado. En ese momento faltaba aún el 10% de los votos por escrutarse. Y las proyecciones favorecían al candidato opositor a Freddy Superlano. Le favorecían por poco, por unas décimas de punto. El 37,6% para Superlano frente al 37,2% para Argenis Chávez. Freddy Superlano, entre tanto, quedó inhabilitado cautelarmente para ocupar cargos públicos. Es fascinante, como a la velocidad que hacen estas cosas en Venezuela. Te señalan a las 10 de la mañana y a la 1 ya están inhabilitados. Y bueno, lo que viene a demostrar que en el país no hay ningún tipo de seguridad jurídica, por supuesto. Y poco después, el Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones se repetirán a principios de enero. Freddy Superlano era ya conocido en Varinas. Hace un par de años, a finales de 2019, fue acusado formalmente de conspirar contra el gobierno cuando él se encontraba en aquel entonces era diputado de la oposición. Pues en esa época apoyó a Juan Guaidó con la creación de ese gobierno interino que se creó a principios de 2019. Exactamente, creo que si mal no recuerdo, hablo de memoria, creo que fue el 23 de enero del año 2019. Ya hace casi dos años. Un gobierno que recibió el apoyo internacional muy grande desde el principio de Estados Unidos, la Unión Europea, un montón de países hispanos, etc. Luego, después de eso, como le habían acusado de conspirar y como se veía en el helicoide o en algún centro de tortura del régimen, pues lo que hizo Superlano fue poner tierra por medio. Huyó del país, al igual que muchas figuras de la oposición que apoyaban a Guaidó. Pero a principios de este año, fue uno de los activistas opositores que regresaron del exilio para postularse en las elecciones para gobernador y alcalde, las de este año, el 21 de noviembre. Los líderes de la oposición vieron las elecciones como una oportunidad para relanzar un movimiento político que en su momento, y no lo ha conseguido todavía, no ha conseguido derrocar al régimen de Maduro, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, múltiples contra personajes significados del régimen, también contra la industria petrolera y también por los esfuerzos del propio Guaidó y de su equipo por provocar una insurrección militar, teniendo en cuenta que buena parte del poder de Maduro viene, por no decir prácticamente toda, proviene de que el ejército está de su lado. Que no iban a permitir que Marinas gobernase la oposición era algo obvio, a cualquiera, no se ocultaba a nadie. Diosdado Cabello, que es seguramente uno de los personajes más tóxicos de la Venezuela bolivariana, afirmó por televisión que el Estado tiene para ellos un gran valor espiritual y que no iban a dejarlo, evidentemente, y que en el caso de que ganase Superlano, en el caso, impugnarían los resultados, sin importarles lo que dijesen dentro o fuera de Venezuela. No hizo falta ni impugnar nada, ya entró en auxilio el Tribunal Supremo que para eso está. La verdad es que, fuera de Venezuela, nada de lo que viene del régimen de Maduro se lo toman en serio, a estas alturas. Es un mal con el que tanto Estados Unidos, como sus vecinos en América, como la propia Unión Europea, han aprendido a convivir. En estas elecciones, la Unión Europea envió una misión de observación, algo que, por cierto, en Europa no sentó muy bien a todo el mundo. No tiene ningún sentido a una dictadura de facto ir a observarle en unas elecciones. Pero bueno, era la primera vez, de hecho, que la Unión Europea enviaba observadores a unas elecciones venezolanas, creo que desde el año 2007. Pues bien, el viaje les ha servido, lo digo por si no lo sabían antes. Si fueron, quizá era para constatarlo. Les ha servido para constatar que aquello es un sin Dios, que es un sin Dios dictatorial, que se inhabilita de forma arbitraria a los candidatos opositores y que el régimen emplea todos, pero absolutamente todos los recursos del Estado para favorecer a sus propias candidaturas. Los medios de comunicación estatales, que son la gran mayoría, por cierto, dieron una cobertura masiva y vergonzosamente favorable a los candidatos del partido gobernante, mientras ignoraban deliberadamente a la oposición o deslizaban críticas hacia ella. A veces críticas veladas y otras veces críticas abiertas. Esto, ojo, que os estoy diciendo, no es una apreciación mía, aunque la comparta. Esto lo estoy extrayendo del informe de los observadores de la Unión Europea, el informe que realizaron al volver de allí, de Venezuela. La Misión Europea de Observación también documentó cómo los chavistas llevaban votantes a los centros de votación, es decir, acarreaban votantes. Estos subían en autobuses, allá donde podían, y les entregaban la papeleta, la papeleta ya rellenada para que procediesen a votar. Bien, eso, aparte de violar el secreto del voto, es una práctica deplorable en cualquier democracia. Pero bueno, teniendo en cuenta que Venezuela no es propiamente una democracia, pues forma parte del día a día común en países como este, que lleven directamente a votar al ciudadano y que poco menos que le metan la papeleta en la urna. A Maduro, como es obvio, no le gustó demasiado. De hecho, no le gustó absolutamente nada que los europeos le vendasen la plana de esta crítica que le habían hecho en el informe. Y en un discurso que dio por televisión, se vino arriba, se engoriló el hombre respondiendo con muchísimo enfado a todo lo que habían dicho los observadores europeos. Denominó, porque las cosas se escalan rápido en la televisión venezolana, a veces parece la argentina, se ponen, se ponen, se ponen, se crecen y cualquier adjetivo les parece pequeño. Denominó a la delegación europea como una delegación de espías que habían llegado a Venezuela no a observar, sino a deambular por el país para espiar y ya de paso para manchar el proceso electoral y criticar a su gobierno. No habían ido exactamente a eso. De hecho, estoy convencido que muchos fueron con idea de ver si las cosas habían mejorado y poder volver a Bruselas y hacer un informe en el que hablasen que el régimen evoluciona favorablemente, pero no lo pudieron hacer. Vamos, estoy al 100% convencido y no más que conocer a los burócratas de Bruselas. La Unión Europea, evidentemente, pues respondió a estas acusaciones insistiendo en que el trabajo de su delegación fue completamente imparcial, que se limitaron a observar, que es lo que hace un observador electoral y a escuchar a todos. Un observador electoral tiene que deambular por un país que va a observar las elecciones, que todo funciona dentro de la medida de sus posibilidades humanas. No puede desdoblarse ni estar en dos o en cinco sitios a la vez, solo puede estar en uno y si ve problemas, pues lo consigna y luego ya lo pasa a su informe. Pero vamos, eso, la respuesta de la Unión Europea ya no la dieron por televisión, como tampoco han dado las conclusiones del equipo de observadores. Las acusaciones de Maduro, obviamente, sabemos de qué van, que consisten siempre, se le calienta la boca habitualmente, así que no hay que darles la mayor importancia. No sé hasta qué punto en Venezuela se creen estas cosas, pero vamos, fuera de Venezuela, quitando a sus seguidores más acérrimos, que en todos los países los tienen. Cada vez menos, esto hay que decirlo. No queda, no es cool apoyar hoy a alguien como Maduro, cosa que hace 15 años sí que lo era apoyar a alguien como Chávez. Me refiero a la izquierda occidental e hispanoamericana, que tienen ciertos problemillas por la deriva, que problemillas que no les parece bien que un dictador haga estas cosas y tenga tanta desvergüenza. Les gustaba más Chávez, que era relativamente popular. La verdad es que Nicolás Maduro no es popular, ni muchísimo menos. No pensemos que, a pesar de todo, y aunque en Europa o en Estados Unidos o en Colombia nos caiga mal, a la mayor parte en Venezuela le adoran. Hugo Chávez, por ejemplo, fuera de Venezuela despertaba ciertas suspicacias, pero dentro de Venezuela, sobre todo en ciertas épocas llegó a ser, no diré adorado, bueno, sí adorado por parte de la población, pero era un líder popular, esencialmente popular. No se pasó gobernando hasta el mismo día de su muerte por pura casualidad. El caso de Nicolás Maduro no es así. Las encuestas indican que tan solo cuenta con el apoyo del 15% de los venezolanos. Vamos, que si mañana hubiese elecciones libres y limpias, las perdería de calle. Los venezolanos, como era de esperar, pues la acusan de ser un dictador y de ser el causante directo de sus sinsabores, de la miseria generalizada y de la corrupción que afecta a todos los ámbitos. Pero ese descrédito, que debería traducirse en debilidad para el régimen, no consigue aglutinar a la oposición. Todo lo contrario. El movimiento que orbita en torno a Juan Guaidó, desde hace dos años, y que apoyan tanto a Estados Unidos como la Unión Europea, está a punto de romperse. Esa es la verdad. Julio Borges, os lo comentaba antes, una figura muy destacada de la oposición, ha renunciado a su cargo de ministro de exteriores del gobierno interino, al tiempo que pedían el fin de ese mismo gobierno, el que preside Juan Guaidó. Según Borges, este gobierno ha perdido legitimidad entre los venezolanos. Una afirmación que Borges respalda con encuestas, encuestas efectuadas en el interior del país. Le acusa también de estar gestionando mal los activos venezolanos en el exterior a los que tiene acceso. Ni en Colombia ni en Estados Unidos, por ejemplo, el puede Maduro acceder a los activos del Estado venezolano, ya que sus gobiernos consideran ilegítimo el régimen de Maduro. La retirada de Borges y de su partido, que se llama Primero Justicia, ha estado un golpe para la coalición opositora, y plantea dudas sobre si el gobierno de Biden seguirá apoyándola a esta coalición. El gobierno de Biden, la propia Unión Europea y otros países hispanoamericanos conseguirán respaldar a Juan Guaidó después de que termine su mandato el próximo 5 de enero. En dos años, la verdad es que Guaidó no ha conseguido ni provocar un motín entre las Fuerzas Armadas, ni que las sanciones aprobadas por Estados Unidos y la Unión Europea surtan efecto en el chavismo. Esta es la realidad. De nada valieron tampoco las protestas callejeras de hace dos años. El liderazgo de Guaidó, digamos, que se ha ido disolviendo. El resultado es que los venezolanos del interior cada vez le tienen menos aprecio. Está empatado con Maduro, de hecho, en popularidad. Solo el 15% de los consultados, en una encuesta realizada por Data Analysis, de hace poco, en octubre de este año, apoyaron a Guaidó. Y solo el 15% creen que su labor es positiva. Bien, esto ha terminado por provocar la ruptura del bloque opositor, que, la verdad sea dicha, nunca fue excesivamente sólido. La oposición venezolana se ha peleado siempre sobre la estrategia de seguir para acabar con Maduro y con el chavismo. Había, yo creo que, demasiados gallos en el mismo corral y la apuesta por Guaidó no ha salido como pensaban. El punto de ruptura final ha sido la gestión por parte de la oposición de más de 10.000 millones de dólares en activos estatales venezolanos, que se suponía que el gobierno interino debía salvaguardar de las garras de Maduro. Estos activos incluyen algunos importantes, como Citgo, que es una empresa petrolera con sede en Estados Unidos, tiene hasta una refinería allí, y más de 1.000 millones en lingotes de oro almacenados en el Banco de Inglaterra. Los problemas financieros en otra empresa estatal venezolana, una planta de fertilizantes con sede en Colombia, que se llama Monómeros Colombo, también han provocado peleas internas de la oposición. En octubre, unos diputados opositores aseguraron en un informe que los directivos de esta empresa, algunos de ellos del partido de Guaidó, estaban saqueando la empresa en beneficio personal. Guaidó negó tener vínculos, como es obvio, con esa directiva, con esa gente, y pidió una reestructuración total de Monómeros. Un tipo llamado Macario González, que dirige la auditoría encargada por Guaidó para investigar las supuestas irregularidades en la empresa, calificó incluso el informe de incompleto y de formar parte de una campaña para difamar al gobierno interino. Bien, difamación o no, el hecho es que el bloque opositor está definitivamente roto a estas alturas. Es posible que dentro de un mes, Estados Unidos pida cuentas a Guaidó y exija, quizá, su retirada para reunificar de esta manera a los opositores. Esta vez lo tendrán más difícil que de lo que lo tenían hace un par de años. El venezolano medio aborrece el chavismo, pero no se termina de fiar de la oposición. Es triste decir, pero es así. En Washington les van a exigir mucho más si quieren conservar su apoyo. En la mano de los opositores están que la ola de simpatía internacional que despertaron allá por enero de 2019 no se termine de consumir como una cerilla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con John, que nos trae una noticia mierder, una noticia mierder magnífica, bueno, en rigor, una noticia mierder y una reflexión muy aguda. Hola Fernando, muy buenos días a ti y a todos los contraescuchas. Quería traerte hoy como noticia, para mí es bastante mierder, una nueva serie de televisión que ha surgido en Venezuela de la televisión estatal, VTV creo que se llama, una serie de dibujos animados con protagonista al señor Maduro, donde es un superhéroe estilo superman venezolano con una gorra ahí, hermoso tacho, un cuerpo apolíneo. Es digno de ver, hay extractos en YouTube, ahí se puede disfrutar perfectamente. Y bueno, pues el asunto es que está graciosísimo el hecho de que él demuestra cómo lucha contra el imperialismo yanqui y que ellos son la diana y que el centro de todos los ataques. Está gracioso el panfletazo. Y luego quería intentar ayudar a resolver el problema este de vacunados y no vacunados, proponiendo el aprovechar los tiempos modernos, el progresismo y estas cosas. El Ministerio de Igualdad español. Y que bueno, que nos conseguiremos todos transvacunados o vacunados de género fluido. Hoy me siento con dos vacunas, hoy me identifico con tres vacunas y así el problema está resuelto. No sé qué opinas tú. Yo creo que así, pues nada, pelillos a la mar y ya está. Y si hay que aceptarlo todo, pues aceptamos todo. Bueno, nada, un abrazo y espero que esto se tome como lo que es, que es humor. Nada, nos escuchamos. Los cortos esos de animación de los que hablas, John, se llaman super bigote y es imposible no sentirse invadido por una profunda vergüenza ajena. Es algo indescriptible. En serio. Ojo, indescriptible pero adictivo. Yo he visto todos los que me he encontrado. Los guiones parecen hechos por Pablo Echenique en persona. De hecho, no sé, deberían pensar en algo parecido con Yolanda Díaz, ahora que Pablo Iglesias se ha retirado. Digo, para las próximas elecciones. Podrían llamar al personaje, no sé, super tucán, por ejemplo, una mujer empoderada que lucha contra el heteropatriarcado neoliberal y contra el fascismo de los mercados. Para el tema de los guiones, yo me ofrecería hacerlos gratis. Perfecto perro flautés errejónico. Bueno, por cierto, errejón tendría un papel, por supuesto. Algo así como el Doctor Manhattan de Watchmen, pero vestido, eso sí, no vayamos a liarla. Bien, ahora en serio, no sé a quién van dirigidos esos dibujos de super bigote. A los niños obviamente no, pero es que para los adultos todo lo que mueven es a risa. En fin, supongo que tendrá su mercado entre la gente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, bueno, entre la gente debidamente lobotomizada por la propaganda, claro está. Los dictadores de todos los tiempos suelen animar el llamado culto a la personalidad. Pero es que en este caso es un culto a la personalidad ridícula. Vamos, no veo yo a Stalin o a Mussolini dejándose hacer algo así. Vamos, si alguien lo hubiese intentado con ellos, le habrían matado con sus propias manos, los hubiesen estrangulado allí mismo. Luego, respecto a lo que comentas de aplicar los criterios que se aplican al sexo al tema de la vacunación, pues mira, no me parece mala idea. Ya sé que no existe en realidad objetiva y que todo se trata de la experiencia vivida, claro, ¿quién le va a negar al que se ha vacunado, al que no se ha vacunado, que si él percibe que está vacunado, que no está vacunado? No sé si me entendéis. Es decir, si yo no me he vacunado, pero percibo que lo estoy y lo siento así, ¿por qué no me van a dar el pasaporte maldito? El argumento postmoderno, llevado a sus últimas consecuencias, nos llevaría a eso mismo. Bien, vamos ahora con Lourdes y Alex, que me envían una nota de voz a Duo, que me preguntan algo que he dicho aquí así como, no sé, 500 veces, pero que repetiré una vez más. Hola Fernando, me gustaría preguntarte directamente cuál es tu postura sobre el pasaporte COVID, ya que últimamente en los últimos programas que has colgado me da la sensación de que tienes una postura, bueno, tal vez no muy clara o si bien, no sé, percibo que es un tema que te da bastante igual. No sé si porque a ti no te afecta, porque tú no te has vacunado, si porque el pasaporte no ha sido implantado en la Comunidad de Madrid todavía, pero me gustaría saber lo que piensas, porque la verdad estoy un poco confusa, ya que creo que un liberal debería oponerse totalmente a esta medida. Primero porque va en contra de la Constitución, de la que tú siempre hablas y la que tú siempre defiendes, y bueno, es inconstitucional. Luego porque no sirve para nada, ya que la vacuna está demostrado que no frena el contagio, por tanto un pasaporte tampoco lo va a hacer. Y bueno, luego porque quien no se ha vacunado lo ha decidido libremente y por tanto creo que es una medida discriminatoria que lo único que busca es señalar al que, repito, libremente ha tomado una decisión. Y pues por eso me gustaría saber qué es lo que piensas, ya que creo que no lo has dejado claro y me gustaría que lo dejaras claro. Hola Fernando, yo, bueno, más que una pregunta sería una reflexión para ti y para todos los contrascuchas. Y es que considero el pasaporte COVID como un elemento político potencialmente peligroso. Es decir, al principio el pasaporte COVID, pues nada, era un certificado, conforme tú estabas vacunado, lo podías enseñar para viajar o enseñar una PCR y esto lo fueron ampliando. Es decir, ya pasamos de estás vacunado o no a la cantidad de dosis que te has puesto, qué vacuna es la que te has puesto, cuándo te has puesto y empezaron a ampliar los ámbitos en los cuales se pedían. La hostelería, ahora los gimnasios, ¿qué será lo siguiente? La cosa es que, bueno, ya sabemos aquí todos que no hay nada más permanente que una media temporal de un político. No es la primera vez que pasa que sacan una medida que van a comentar que va a durar un tiempo determinado y al final por una razón o otra se acaba implantando permanentemente y se acaba ampliando a cualquier ámbito que quiera el político de turno. Pues me temo que esto es lo que pueda llegar a pasar con el certificado, que es al final lo que acaba pasando en China con el pasaporte del buen ciudadano, que es como se conoce. Y yo creo que es, bueno, estamos abriendo la veda a que ahora en un futuro pues aparezca el típico político de turno y pues diga, pues el ciudadano que no cumpla con estos requisitos no tendrá validado el pasaporte y por lo tanto no podrá hacer esto o lo otro. Yo creo que es algo muy a tener en cuenta y creo que se debería luchar para que directamente el pasaporte, fuera de la vacunación, fuera de la pandemia, no estamos hablando de esto ahora mismo, no entrara en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Porque yo creo que los políticos podrían llegar a cogerle el gusto y se podrían llegar a hinchichar demasiado con esto. Mi postura lourdes es la misma que la primera vez que hablé de esto hace, no sé, seis meses o algo así. No estoy de acuerdo con que se obligue a la gente a vacunarse y por descontado con que se implante algo parecido un pasaporte COVID de curso obligatorio para entrar en bares, en restaurantes, en bibliotecas, etc. Vamos, gimnasios, es decir, para hacer una vida normal. He hablado de este tema decenas de veces y lo he dicho en todas ellas, hasta escribí un artículo en Voz Populi el mes pasado sobre esta historia. Luego respecto a lo de la vacuna en sí, pues yo me he vacunado. Lo hice en verano cuando me tocó por edad. De hecho hice hasta un vídeo de estos de a la contra, que me iba a la clínica de la Concepción en Madrid con mi cámara. No, no me metí dentro de la clínica con la cámara porque eso está prohibido, pero de camino. Ahí estaba al lado del arco de la Moncloa. Pero vamos, que me vacuné. La primera me la pusieron a principios de junio y la segunda, pues creo que a finales de ese mes. No, a la primera me la pusieron a mediados de junio y la segunda a principios de julio. Me pusieron la de Fischer y creo que está siendo muy útil para combatir la pandemia. Vamos, no es que lo creas, que lo sé. Ahí están los datos de fallecidos y hospitalizados, como han caído. Ah, y otra cosa que siempre que digo Fischer sale alguno a llamarme la atención. A ver, digo Fischer y no Pfizer porque Fischer es un apellido alemán y así es como se pronuncia. Si estuviese en polaco o en ucraniano, pues no sabría cuál es su pronunciación exacta, pero en alemán sí que lo sé. De la misma manera que digo Carolina Herrera y no Carolina Herrera ahí, que es como dicen en los anuncios de televisión. Yo de verdad no soy el culpable de que los angloparlantes se metan una patata en la boca antes de hablar y que vayan además inventándose vocales aquí y allá. El problema es suyo, no nuestro. Así que Fischer, de la P a la R. Todo se pronuncia. Bien, vamos ahora con Israel, que la semana pasada me la lió parda en el programa cuando pidió que se diese prioridad a los vacunados en los hospitales en caso de COVID. Y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre intervenciones de personas que no quieren vacunarse y me gustaría dejar claro que yo respeto el derecho de que la gente no se quiera vacunar, pero también respeto mi propio derecho de hacer un par de observaciones al respecto. En primer lugar, me gustaría que nos imagináramos la reducción al absurdo de que toda la población decidiéramos que la vacuna es un experimento. Vamos a esperar cinco años a que se hagan los análisis clínicos pertinentes para estar seguros de que todo funciona. ¿Cómo estaríamos hoy en día si todos decidiéramos no vacunarnos? Porque claro, esta postura de los que no se quieren vacunar, bueno, es un simpático debate teórico porque una gran parte de la población hemos decidido vacunarnos y según sus propias teorías correr un elevado riesgo de que a medio o largo plazo la vacuna nos haga una avería en nuestra salud. También otra cuestión que es que nosotros somos los conejillos de indias, evidentemente con una población tan elevada sometida a la vacuna, pues las conclusiones sobre sus efectos pues indudablemente se enriquecerán y se acelerarán los resultados. Entonces ya digo, reducción al absurdo, no nos vacunamos ninguno y a ver qué pasa. Otra cuestión sería también una llamada a la coherencia y es que insisto en que el mismo carácter experimental que tienen las vacunas lo tienen los tratamientos. Lo que pasa es que claro, evidentemente todos somos humanos y cuando uno está malamente este carácter estupendo de decir, no, yo la vacuna, experimentos conmigo, no. Claro, cuando uno tiene la mala pata de que coge la enfermedad y además de una forma un poquito complicadita, esto de ponerse estupendo negándose a recibir tratamientos experimentales, pues no, de eso no quieren saber nada. Y me gustaría concluir haciendo una llamada a la responsabilidad individual, porque se hace mucho hincapié en esto de los derechos y las libertades. Y hay que insistir que los derechos y las libertades tienen como contrapartida la responsabilidad individual. Uno es responsable de sus actos y debería hacerse responsable de sus actos. A día de hoy es una evidencia que la vacuna disminuye los efectos de la enfermedad, evita que incluso se manifieste y reduce mucho el riesgo de haberse expuesto a las consecuencias más graves. Si uno decide no negar esa evidencia en base a unas hipotéticas consecuencias negativas, que sea responsable y que deje un paso en la UCI a las personas que se han vacunado. Libertad y responsabilidad individual. Mira que sencillo. Bueno Israel, veo que genio y figura, eres incorregible. Ahora se va a volver a liar. Pero como te has tomado algo más de tiempo explicando algunas afirmaciones, espero que el torrente de mensajes sea algo menor. Algo menor que la semana pasada, que me reventaron el WhatsApp. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Rusia y Ucrania. Lo que se pretende militarizando una frontera siempre es lo mismo, crear tensión. En este caso Vladimir trata de tantear a la Unión Europea con una Alemania con necesidad de no liarla y de tantear a los Estados Unidos después de que los talibán les pusieran en fuga. Si del tanteo se desprende que todos estaban profundamente preocupados y consternados, sin más, entonces Vladimir podrá hacer con Ucrania política interior y organizar como la titeriza para que sea lo que siempre fue, su patio. Va a ser muy interesante ver de nuevo la catadura moral de los políticos europeos y estadounidenses y su capacidad para retorcer el lenguaje para que parezca lleno pese a estar hueco. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí queridos amigos llega la contracrónica de hoy del día 7. Mañana es 8 y habrá contra por supuesto. Hasta mañana amigos.